La Policía Nacional del municipio de Cotuía apresó este miércoles al acusado de cegar la vida al activista cultural y empresario Manuel Vinicio Soto Paredes, de 38 años de edad, quien falleció en intento de asalto el pasado sábado cuando éste llegaba a su residencia ubicada en el sector San Martín del referido municipio. Desde tempranas horas y mediante investigación, fue encontrado un arma de fuego en el vertedero, supuestamente utilizada por Ramón Guzmán Colón, para propinar los disparos a Soto Mayor. El padre del hoyo chizo, Víctor Soto, manifestó que espera confiar en la labor investigativa. Y el Ministerio Público. ¿Y para usted cómo puede definir a su hijo? Un excelente hijo, excelente hijo, ejemplar, tachado, orgulloso de ser toda una vida, de ser toda una vida. Sin embargo, el Tribunal de Atención Permanente del municipio de Cotuía otorgó un año de prisión preventiva, hasta tanto continúan las investigaciones. NTN, Giovanni Paulini.